nuevo post promocional de Cobra Kai nos trae más preguntas que respuestas y bueno de eso vamos a hablar en este vídeo así que vamos a ello pues bien Cobra Kai ha lanzado un nuevo post promocional donde menciona que los secretos serán revelados además ponen el pasaporte para el Sekai Tai Kai cosa que posiblemente sea en un lugar muy pero muy cercano a lo que fue Miyagi y su legado tal vez Japón tal vez algún otro país asiático también podemos ver algunas cartas cartas que eran de Miyagi pues posiblemente todo este contenido que estamos viendo en la foto del post promocional sea lo que venga en la caja que Daniel y Chosen con Amanda descubren debajo del piso siendo los secretos de Miyagi además de que ahí vemos cartas que vienen de Estados Unidos por lo que posiblemente sea mensajes que Miyagi recibió o ya fuese donde él vivía en Okinawa o sean cartas cartas de alguien más por lo que todos intuimos que sea Jolie Pierce y aquí se descubra la verdad y Daniel descubra que Miyagi tuvo otra luz además de él siendo que él no fue el único así siendo Jolie Pierce haciendo un cameo de esta forma ya que hasta el momento Hillary Swank no ha comentado nada al respecto y dado que las grabaciones de Cobra Geist temporada 6 no coincidieron con la agenda de la actriz es poco probable que ella aparezca por lo que una mención a su personaje podría darle un buen fin a lo que es esta saga de Karate Kid también podemos ver la bandana oficial de Miyagi-Do pues recordemos que esta es la que van a usar para el torneo del Sekai Teikai por lo que este sería el logotipo original de Miyagi-Do siendo que el bonsai es una invención de Miyagi y tal vez recordemos que en la película de Karate Kid Miyagi dice que su esposa se lo hizo a él por lo que ella pudo haberle dado un nuevo toque especial a su dojo de Miyagi pero el logo original el logo del papá de Miyagi y que tanto él como Sato en Okinawa pudieron haber usado es este así que esta sería una muy buena respuesta al hecho de que están usando una bandana nueva pero bueno dime tú qué piensas crees que las cartas sean de Julie Pierce te gusta el hecho de que esta bandana sea la original de Miyagi-Do déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios pero mientras aquí te dejo dos vídeos geek que se te van a gustar nos vemos en la próxima chao a un y un de un 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 ¡Suscríbete!